...muertes diarias, lo que representa el 21% de todas las muertes ocurridas en el mundo. Para la fecha, Brasil se está convirtiendo en una amenaza para la salud pública global. Muy buenas noches para toda Venezuela. Con el permiso de ustedes me voy a retirar la mascarilla para dirigir estas palabras. Hemos querido que el pueblo de Venezuela esté ampliamente informado de la situación de la hermana República Federativa de Brasil. Lo que ha venido ocurriendo en el año 2020 desde la aparición de esta pandemia y cómo Brasil se convirtió en un epicentro de la pandemia por COVID-19 en el mundo entero. Una situación que se vino agravando. Se vino agravando en razón de una política negacionista, de una política indolente por parte de su presidente, Jair Bolsonaro. Que como ustedes bien vieron en ese video, bueno, sencillamente siempre negó y ha negado la existencia, la implicancia, la dimensión de este virus tan terrible como es el COVID-19. Como ustedes bien saben, el 9 de enero del 2021, Brasil formaliza ante la comunidad internacional la aparición de una nueva variante, la variante P1. Esta variante, el presidente Nicolás Maduro, el 4 de marzo, responsablemente, se dirigió al país para informar que habíamos detectado los primeros casos con esta variante y con la variante P2 en Venezuela. Informar responsablemente, como le corresponde a un jefe de Estado que está atendiendo la vida y la salud de su población. Esta variante, como ustedes bien saben, y hemos estado compartiendo información, es una variante hipervirulenta. Yo quisiera mostrar en pantalla las láminas que indican cómo a partir de la aparición de la variante P1 en Brasil, los casos se multiplicaron en un 70%. Por eso se refiere que es una variante muy contagiosa, hipervirulenta, multiplica el número de contagios que normalmente veníamos conociendo con la cepa del COVID-19. Aquí vemos, a partir de la aparición de la P1, aumentó el número de casos por millón de habitantes en casi un 70%, exactamente 69.65%, más casos de lo que venía conociendo el hermano pueblo de Brasil. De igualmente, multiplicó en un 60% la ocurrencia de muertos a partir de la aparición de esta variante P1. En razón de que al multiplicarse la tasa de contagio, también se multiplica la tasa de fallecimiento. Allí vemos en esta lámina, bueno, cómo se incrementó, se multiplicó la tasa de millón de habitantes por COVID-19 en Brasil. Hoy Brasil ocupa el segundo lugar en el mundo. Ustedes saben, Brasil ya tiene, esto es al minuto, 11 millones 519 mil 609 casos. Casos nuevos al día de hoy en Brasil, 36.239 casos. Una cosa realmente terrible. Hoy ya están registrando 959 fallecidos productos de esta variante que ya circula ampliamente en el territorio de Brasil. Eso ha llevado a que Venezuela haya establecido, como lo anunció ayer el presidente Nicolás Maduro, haya establecido un cerco epidemiológico especial en Bolívar. Ustedes saben, estado limítrofe que comparte una frontera amplia con Brasil. Pero también en la región capital, donde se ha detectado la aparición y circulación de la variante P1 y P2 de esta mutación del COVID-19. Bueno, 9 de enero Brasil formaliza ante la comunidad internacional. Pero supimos el impacto posterior que esto tuvo en la región de Manaos, donde la mano solidaria de Venezuela llegó para apoyar con oxígeno de una región absolutamente colapsada, en situación catastrófica, derivada de la multiplicación hipervirulenta de la tasa de contagio del COVID-19. Hoy queríamos informar, además, que sostuvimos una reunión con el representante de la Organización Panamericana de Salud en nuestro país. ¿Con qué objetivo? El primero de ellos, denunciar la amenaza que está representando, no solamente para la región y para todo el mundo, de estas variantes que aparecieron en Brasil, sino el impacto que tiene Venezuela como país vecino de Brasil. Hemos sido siempre muy cuidadosos. Hacemos seguimiento diario, como ustedes saben, desde hace un año que apareció esta pandemia en Venezuela. Nosotros todos los días nos hemos dirigido al país. El presidente Nicolás Maduro tomó las medidas tempranas, oportunas, para proteger a la población de esta pandemia, como lo estamos haciendo nuevamente ante esta nueva coyuntura. Es una nueva situación que se está derivando de estas variantes del COVID-19, mutaciones que multiplican la tasa de contagio, y una mutación que, al multiplicar la tasa de contagio, multiplica también la tasa de fallecimiento. Así que hemos pedido la mayor cooperación de la OPS, sus buenos oficios, su intermediación, para que se den las coordinaciones que corresponden entre ambos gobiernos, porque esta situación no afecta solamente a Venezuela. Esta situación está afectando a la región, a nuestra región, está afectando al mundo. Así que hemos hecho un llamado, un llamado de buenos oficios y de intermediación a la OPS. De igual manera, conversamos con su representante sobre el fondo COVAX de las Naciones Unidas, donde todos los países debemos y podemos acceder para adquirir vacunas. Y en el caso de Venezuela, bueno, víctima de un terrible bloqueo criminal, donde los recursos financieros de nuestro país están bloqueados en bancos en otros países, donde el oro está sencillamente, bueno, hay una especie de secuestro de nuestro oro en el Banco de Inglaterra. Nosotros hemos acudido a este mecanismo para que sean liberados los recursos y Venezuela acceda también a las vacunas que ofrece el mundo. Hemos informado además que Venezuela no dará permiso a la vacuna AstraZeneca para ser utilizada en el proceso de inmunización de nuestra población en razón de las situaciones, complicaciones que se han presentado a quienes han sido vacunados con esta vacuna. Por lo tanto, el presidente Nicolás Maduro ha decidido, tomando en cuenta los informes técnicos que presentó el Comité de Expertos y Comité Terapéutico, no aprobar y no otorgar licencia de uso de esta vacuna en el territorio venezolano. Por otro lado, queremos agradecer a la Organización Panamericana de la Salud su reciente donación de cinco máquinas especiales de pruebas PCR, pruebas moleculares, que tienen resultados en un tiempo muy corto y que nos permitirá ahondar y profundizar en nuestros esquemas de pesquisaje masivo a nivel nacional. Y específicamente en aquellos estados, cinco estados, donde hemos determinado la presencia de la variante P1 y P2. Así que, bueno, hemos transmitido al representante de la Organización Panamericana de la Salud, seguramente ustedes verán imágenes allí, donde transmitimos nuestro agradecimiento, solicitamos el apoyo para las debidas coordinaciones con las autoridades sanitarias y de Cancillería de Brasil y, bueno, conversamos todo lo que tiene que ver con las vacunas. Como ustedes bien saben, y así lo informó el presidente Nicolás Maduro ayer, hemos estado en un proceso intenso para firmar con distintas proveedoras internacionales de vacunas para lograr el proceso de inmunización del 70% de la población venezolana. Ya Venezuela ha iniciado vacunación con la Sputnik V, una extraordinaria y efectiva vacuna contra el COVID-19, pero también hemos estado vacunando con vacunas chinas, muy importante. Y estamos en proceso, recientemente estuvimos en Cuba, y vacunas para vacunar a nuestra población. Estas gestiones también se están haciendo con otros países que en su oportunidad se darán a conocer, pero para tener las vacunas, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro, en el primer trimestre del año. Hemos comenzado, pero no podemos detenernos, y tenemos que lograr el proceso de inmunidad de nuestra población, sobre todo en estos momentos donde se dan apariciones a variantes y mutaciones de COVID-19. El secretario general de las Naciones Unidas, hago un llamado nuevamente ante un desafío moral que tiene la humanidad, y que el presidente Nicolás Maduro ha venido denunciando insistentemente. Ha dicho el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, que 10 países acaparan el 75% de las vacunas. Creo que esta cifra es tímida, porque nosotros conocemos que más del 80% de las vacunas están secuestradas por un puñado de países. Bueno, queríamos informar, de igual manera, hoy sostuvimos reunión de la Comisión Presidencial para el Control del COVID-19, tuvimos también reunión con el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Salud, y debemos informar que en las últimas 24 horas se registraron 527 casos de transmisión comunitaria. Caracas, nuevamente, es la entidad con mayor número de casos. Hoy Caracas registra 102 casos. Hacemos un llamado especial a los caraqueños, a las caraqueñas. Ayer el presidente Nicolás Maduro se dirigió a la población de la región capital. Tenemos que tener conciencia, tomar medidas especiales de prevención. No podemos descuidarnos, no podemos relajarnos. Debemos seguir en ese proceso que ha permitido que Venezuela mantuviera en una meseta su tasa de contagio. Ha permitido, gracias a la conciencia del pueblo venezolano, y por eso queremos siempre informar a detalle con números, estadísticas e imágenes para que el pueblo venezolano esté ampliamente informado. Sin embargo, Caracas continúa en una tendencia de crecimiento. Hoy registra 102 casos nuevos. Miranda registra 90 casos nuevos. Monagas 61 casos. Nueva Esparta 56. Yaracuy 45. Guarico 42. La Guaira 33. Aragua 28. Carabobo 20. Falcón 17. Cogedes 7. Zulia 7. Sucre 5. Lara 5. Mérida 4. Varinas 3. Y Anzuategui 2 casos. Son 527 casos de transmisión comunitaria. Hay medidas especiales, como lo dijo el presidente ayer, para la región capital. Hoy Venezuela toda entró en el esquema del 7 más 7, pero particularmente el Estado Bolívar y la región capital mantenemos medidas especiales de bioseguridad en lo que tiene que ver con el transporte, en lo que tiene que ver con horarios de apertura de entidades bancarias, siempre cuidando en los sitios de concentración pública que se mantenga el distanciamiento físico entre una persona y otra, que jamás abandonemos el uso de la mascarilla. Ayer el presidente lo dijo. Esta semana tuvimos contacto con personas que estaban positivas. ¿Y qué nos salvó? El uso de la mascarilla. Es fundamental. Es lo que puede hacer la diferencia entre un caso de contagio y que no nos contagiemos. Es muy importante. Como dice la consigna, si yo me cuido, te cuido, y si tú te cuidas, me cuida. Todos debemos cuidarlo. Bueno, a estos casos comunitarios sumamos ocho casos internacionales, tres procedentes de República Dominicana, dos procedentes de Brasil, dos procedentes de Panamá y uno procedente de México. Como dijimos ayer, ya las autoridades aeronáuticas, de aeronáutica civil, están en coordinación para, bueno, verificar la PCR para ingresar a Venezuela y además recordemos que hacemos prueba molecular a los pasajeros que están llegando a nuestro país. Hoy además un número muy importante y es que la tasa de recuperación se sitúa en un 95%. Eso lleva a que Venezuela tenga 7.096 casos activos en todo el territorio nacional. Gracias a los esquemas gratuitos de medicamentos, gracias a la atención que le damos, no solamente a los pacientes con síntomas, sino también a todos los pacientes, incluso asintomáticos, que son atendidos en hospitales sanitarios. El llamado es a que no nos quedemos en casa si hemos sido determinados como un paciente portador de esta enfermedad del COVID-19. Pero además, si llegamos a sentir algún síntoma característico del COVID-19, inmediatamente recurramos a los centros de salud, a los CDI, a los hospitales sentinelas. En el caso de Caracas está también el hospital de campaña que se aperturó el año pasado en el poliedro de Caracas. No nos quedemos en casa. Debemos acudir a los centros de salud. Lamentablemente, hay muchos casos que agravan y que, bueno, culminan fatalmente porque no vamos, sino cuando ya estamos sintiéndonos en la peor condición. Y esta es una enfermedad que, como ustedes bien saben, evoluciona muy rápido. 24 horas puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Así que, nuevamente, el llamado. Si sentimos que hay aparición de síntomas característicos del COVID-19, inmediatamente acudamos al centro de salud, busquemos apoyo y ayuda médica. Bueno, lamentablemente, debemos informar del fallecimiento de siete personas, tres de ellas en el Distrito Capital, dos en Aragua y dos en el Estado de Anzuate. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y a sus amigos porque, lamentablemente, la pandemia de COVID-19, bueno, les quitó un ser amado, un amigo, querido. Así que, vamos a cuidarnos todos. No esperemos el último minuto para acudir ya en las peores condiciones que pueda tener, además, un desenlace fatal. Bueno, quería no despedirme sin ratificar las palabras del presidente Nicolás Maduro ayer, llamando a la máxima conciencia de nuestro pueblo siempre estar informado de lo que está ocurriendo en el Estado Bolívar, en la región capital, el cerco epidemiológico especial. Recordarles que también pueden llamar al BEN 911. Allí tienen la información al detalle y al minuto sobre camas disponibles, sobre dónde acudir. Bueno, están todos los mecanismos a la mano del ciudadano y de la ciudadana para que atendan de manera temprana y de la mejor forma posible esta enfermedad. Sí podemos con el COVID-19, pero depende de la conciencia de cada uno de nosotros. No nos descuidemos, hermanos, hermanas, no esperemos el último momento, no esperemos lo peor. Podemos atender de forma temprana. Están los medicamentos a la mano, está el personal de salud atento, están todas las condiciones para que nosotros vayamos y acudamos de forma temprana y atendamos las medidas de bioseguridad. Si nos cuidamos, si cada uno de nosotros nos cuidamos, yo estoy segura que sumando voluntades Venezuela saldrá victoriosa de esta nueva situación y podamos decir al mundo nuevamente que somos ejemplos, a pesar de ser un país víctima de un bloqueo criminal, salvaje, inhumano, que nosotros podamos decir Venezuela, ejemplo para el mundo, en conciencia y en responsabilidad individual y social. Muchísimas gracias. Escuchábamos a la vicepresidenta ejecutiva de la República del CIR Rodríguez con el balance de la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Atención y Control del COVID-19. Ha dicho que en las últimas 24 horas se han registrado en el país 527 nuevos casos de origen comunitario, siendo el Distrito Capital la entidad que registra el mayor número de casos con 102. asimismo ha informado de 8 nuevos casos de origen importados. Asimismo exhortaba a la población a acudir a algún centro de salud cerca a su domicilio de presentar algún síntoma característico del virus por el COVID-19. Es la información que compartimos a esta hora con ustedes y con ella retornamos en contacto. Adelante. Gracias.